Hoy no viajo solo mijo traigo a mi pandilla, con mi jainita y toda mi familia Tengo cuatro homies mijo que siempre me auxilian y para ya los putazos para nada se asorrían Pero pa' que te cuento si sabes que no siento, si sabes sabiendo rimas mijo pero al momento Y para que te cuento si sabes que represento y cuando nos juntamos todos me siento yo bien contento Yeah, me siento yo bien en casa con la gente que más quiero, el tiempo se me pasa Toda mi vida entera en la libreta se repasa y pa' los que andan bien pendientes mi vida aún no fracasa Y envasa, envase, los que vamos pa'l frente si fracasa, mi gente, aquí estoy al pendiente Apoyo pa' los que apoyan, me conocen mi gente y saben con cervezas me la vivo bien sonriente Con cervezas y familia me la vivo feliz, pido aplausos pa' las girls esas que me hicieron gris Mientras tanto yo a la vida sigo cambiando el matiz, saco mi niño infantil, bombo tras bombo, skill, skill Con cervezas y familia me la vivo feliz, pido aplausos pa' las girls esas que me hicieron gris Mientras tanto yo a la vida sigo cambiando el matiz, saco mi niño infantil, bombo tras bombo, skill, skill A mi niño interior saco, me encantan los malboros y se habla de tabacos Para toda mi gente, mi hijo, siempre seré el flaco Recuerdo, dije mi abuela, esto podemos echar taco Esta vida está muy corta como pa' vivirla triste Aún recuerdo los consejos que pa' que algún día me diste Aún que sientas que no puedas, mi hijo, tú luchas y resistes Mujeres a la que amas, vato, no a la que desviste Solo son frases verdaderas, me la vivo rapeando Vato, este perro se esmera, espera, ramere, este no es como cualquiera Y me seguiré viajando en esta vida pasajera Y quien dijera que hoy me siento bien completo Hoy, oh, con la familia contento Y si pudiera, quisiera volver el tiempo Repipir esos momentos bien contentos, por supuesto Y quien dijera que hoy me siento bien completo Hoy, oh, con la familia contento Y si pudiera, quisiera volver el tiempo Por revivir esos momentos bien contentos, por supuesto Bien contentos, por supuesto Bien contentos, por supuesto Y es la blasfemia, wey, volviéndolo a hacer Yo sé que está en la silla el flaco tras el micrófono Y hoy no me encuentro solo, wey Vengo con todos ellos, con toda mi familia Y es el MPKM, y es la blasfemia, familia, carnal Ya, 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 ya Gracias por ver el video.